Este móvil que vamos a presentar se llama Primavera con Campera. Con Campera, muy bien. Y la señora Julián Chabal está del otro lado, pasando el frío, pero disfrutándolo también. ¿Cómo anda, Juli? Bienvenido. Buenas tardes, Juli. Chicos, qué lindo saludarlos. ¿Qué le pasaba a Cenicienta a la 12? Se rompió el hechizo. Acá es lo mismo con el sol. Ya se están yendo casi todos, porque la verdad, se va el sol. Y estaba lindo el sol. Hace frío cuando el sol se fue. Y este móvil tiene mucha posibilidad de salir bien, como algunas de salir mal, porque tenemos mucha gente esperando. Pero primero quiero mostrarles, había mucha gente en el predio de la Virgen, pero como les digo, se fue el sol y los chicos se van yendo. Pero tenemos una enorme variedad de adolescentes que han venido a saludar. Ahora sí, grupo número uno primero. No, usted es el grupo número dos. Grupo número uno primero. Igual van a saludar. Mirá cómo las están mirando con celos. ¿Qué? Las están mirando con celos. Sí, porque yo era la primera no. Vosotros ya vienes. ¿De dónde son? Barrio. Del Pedro Molina y del Pueblo y Progreso. ¿Y han estado toda la tarde acá? Sí. ¿Fueron a comer a un lado, me dijeron? Sí. ¿Estuvo lindo? Sí. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Bien. Dicen que los adolescentes no ven televisión abierta. Yo les voy a demostrar que es mentira. ¿Los adolescentes qué? No ven televisión abierta, que no ven Canal 7, por ejemplo, a esta hora. ¿Quién está conduciendo el noticiero? Julián Ignacio y Gisela Campo. Julián Ignacio y Gisela Campo. Ignacio. Ah, Ignacio. ¿Viste? Choque los 5. En el ensayo había salido mejor. Grupo número 2. Gracias, chicas, por saludar. Ustedes son el 2 también. Vengan, vengan. ¿De dónde son? No le haga eso, Julián. Bueno, son el 3. ¿De dónde son? De San José, Weymay. ¿Qué han hecho hoy? ¿Cómo han festejado la primavera? Bien. Acá vinimos a comer una hamburguesa. ¿Consiguieron hamburguesa? Sí, porque venían vendiendo. Pero la madre ya trajo... ¿Qué trajo tu mamá? Biscochuelos. Biscochuelos y facturas. ¿Cómo le han pasado hasta acá? ¿Bien? Bien, sí, bien. ¿Por qué se ríe, Gisela? Deje que la gente se exprese conmigo. Porque es vergonzosa la piba. ¿Esto es vergonzosa? Sí, yo sí. ¿Sigue el festejo de la primavera en algún lado o ya se termina ahora? No. Lo seguimos. ¿A dónde se van de gira? A la casa de ella, en mi casa. Los padres, por favor. ¿Sigue a la noche o no? No, mañana vamos a la escuela. Ah, mañana escuela. ¿En qué año están? Yo voy a la tarde, así que no hay problema. ¿En qué año están? ¿En segundo? Segundo. Bueno, está bien. Duerman, descansen. ¿Se toma el adolescente menor de edad, mendocino, cuando sale con los amigos? ¿Toma o no? No, tome de esto. ¿Toma de esto? ¿Juguito? O si no, agüita. Agüita. Ahora los prejuiciosos te dicen. Gracias, Grupo Nuro. Adelante. Me encanta la diferencia. Bueno, pero se va por el costado. No, ya saliste. ¿Cómo andan? Bien. Pero si ya salieron. ¿De dónde son? De Santa Elvira, papá. Santa Elvira también. Perdón, el grupo número 2 se está portando mal. El grupo número 2 ya salió. Si quieren se ponen detrás, pero no por el costado. ¿Cómo les ha ido hoy? Muy bien. ¿Tuvo lindo? Sí, tranquilo. ¿Qué han hecho? Nada. Toma horna. Un jugo y una cerveza. Muy tranquilo. Sí, tranquilo. La noche se sigue. ¿Cómo sigue? Yo quiero saber cómo se sigue la noche. En The Bar. Jolich. Perfecto. ¿Y ahí hasta qué hora está más o menos? Hasta las 5 de la mañana. Mentira. Pero mañana hay que estudiar. ¿Y mañana no hay que ir a la escuela? A trabajar mañana. No a la escuela. ¿Dónde estás inaugurando? ¿Dónde estás inaugurando? En la Feredo de Cruz. ¿Y te levantás? A las 5 y media. No, pero tienes que trabajar y ya se levanta porque eres joven. Amanecido me voy. ¿No dormís? No dormís. Yo en tu época lo hacía y llegaba hasta la 1 de la tarde. Lo llevo a hacer ahora y a las 9 de la mañana estoy pidiendo a Dios que me lleve, imagínate. No, yo me lo aguanto. Me lo aguanto. Lo felicito. Arriba la lebra. Gracias. El grupo de la lebra. Arriba la lebra. Arriba la lebra. Arriba la lebra. Bueno, vengan que cerramos. Vengan todos. Grupo número 4, ¿de dónde son? Del Barrio 25. ¿Cómo la han pasado hoy? Bien. ¿Cómo sigue el festejo? Bien, por lo menos. ¿Se van a algún lado o se termina ahora acá? Sí, nos vamos para el shopping ahora. Vamos para el shopping. Bueno, aplauso para todos ustedes que se han portado muy bien. Vamos. La Juventud Mendocina festejando acá en el Frío de la Virgen. Me quedo con el grupo número 2 que claro. Ah, sigue. ¿Quién es el grupo número 2? Terminamos el vivo y nos quedamos hasta las 2. Un beso, un beso para mi mamá. Mami, si me está viendo esto, te amo. Y a mi papá. Y a mi abuela Silvia. Y a mi abuela Claudia. Y a mi abuela Claudia. No hacen caso, pero son simpáticas. Eso es cariño. Claro, porque tu papá... Hola, Mario. Te amo, Mario. Bueno, le declaró su amor a Mario. Viene el grupo 2, viene el grupo 2. Bueno, creo que ya está. Bueno, hemos cumplido. ¿Le mando con mi papá? Si ya le mandaste. Me encanta esta pelea de profesor alumna. Mario. Mario Orozco. Orozco, Mario. Mario. Mario, te amo. Me encanta. No sabes, es muy lindo. Para eso ella es mi hija. Bueno. Las bromas de las adolescentes. Imagínense, Sifu, si fuera de otra forma. Chao, chicas, gracias. No entendí nada al final, Julián. Hermoso festejo de la primavera. Hermoso festejo y con los últimos rayitos de sol. Gracias. La amiga la gastaba con el papá. Que dice que es muy lindo el padre, la amiga. Con razón, yo pensaba, Mario es nombre de persona más grande. Claro, porque le mandaba a su papá. Gracias, Juli. Abrazo grande para vos y para todos. Muy bien. Hasta entonces, el día de la primavera aquí en Mendoza.